Así de cómplices, contentos, compenetrados y hasta combinados, el atractivo Diego Boneta y la bellísima Maite Rodríguez confirmaban sin palabras que su relación va viento en popa desde nada menos que Florencia para el desfile de la firma italiana Ferragamo, donde además de posar juntos, nos vimos también en compañía de Leonardo Ferragamo, hijo del diseñador italiano. Desde la primera fila y listos para disfrutar del show con cariñosos gestos que denotaban ese fortalecimiento del noviazgo, ambos con sus looks más modernos y en tendencia, él con un llamativo traje en color cobrizo y camisa en el tono más claro del naranja, mientras la rubia se decantó de igual forma por un traje de dos piezas con flores en tonos similares y negro, demostrando ser una pareja bastante vanguardista. De igual forma, demostrando que el amor verdadero no tiene fronteras, Tini Stoessel y Sebastián Yatra se han convertido ya en la pareja del momento cuando hace solo unos días, nos revelaban la feliz noticia, dejaban de esconder su amor para gritarlo a los cuatro vientos en sus cuentas de Instagram como el medio de confirmación. Ahora el colombiano compartía un emotivo y cariñoso video donde los mimos y el romanticismo son muy evidentes y nos enamoran en cada segundo. La Argentina incluso se acerca al oído del músico, él sonríe y terminan con un romántico beso alcanzando así cuatro millones de likes. Quédate con Hola TV.